Por mandato de nuestra alcaldesa Soledad Chapetón, el Gobierno Municipal del Alto, esta vez a través de la Unidad de la Juventud, en este día tan especial que es el Día del Hermano o Hermana, hemos venido a compartir con nuestros hermanos en situación de carga del albergue transitorio, donde hemos podido brindar el apoyo en base a las donaciones que nos han llegado de ropa, zapatos y otros instrumentos para que ellos puedan emprender en sus pequeños emprendimientos que tienen. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes, gracias por traernos los jugos y las cosas que nos han traído, ya a veces las personas son así con nosotros, muchísimas gracias por todo. Buenos días, yo quería agradecerles aquí de parte de todos mis compañeros, a ustedes por venir, traernos esa sopita que también nos va a hacer falta y para vestirnos y por ese refrigerio que nos trajo también, ¿no? Y ojalá nunca se olviden que vengan a visitarnos siempre y que Diosito me los bendiga, gracias. Bueno, como siempre, ¿no? Pidiéndole siempre a Dios que Él está siempre con nosotros, agradeciéndoles siempre a los que nos han visitado hoy día, a los, ¿cómo se dice esto?, los hermanos, los licenciados, ¿no? Y pidiéndoles siempre que realmente no se olviden de nosotros, nosotros como agradecimiento también estamos muy agradecidos. Buenos días, yo también estoy bien, pero agradezco su juventud, me siento feliz que vengan a visitar y muchas gracias. En el Día del Hermano la Unidad de la Juventud entrega donaciones a personas en situación de calle. La Unidad de la Juventud de la Alcaldía Alteña entregó donaciones a los albergues de la población en conmemoración al Día del Hermano, continuando con las actividades, en el marco del Mes de la Juventud. El albergue transitorio Casa Hogar Elizabeth ubicada en el Distrito 3 de la Ciudad del Alto, cuenta actualmente con 15 personas en situación de calle fueron los beneficiados. Continuando con las actividades en el Mes de la Juventud, en esta ocasión estamos compartiendo en el albergue Casa Hogar Elizabeth, entregando las donaciones que recibimos para ayudar a nuestros hermanos en situación de calle que necesitan de todos nosotros, y como jóvenes estamos en la responsabilidad de ayudar a nuestra población más vulnerable, manifestó Joel García, jefe de la Unidad de la Juventud. Agradecemos la ayuda de los jóvenes y las donaciones que nos trajeron, pocas veces las personas son así con nosotros, pidiéndoles que no se olviden de nosotros, nos sentimos felices que nos hayan venido a visitar y que Dios les bendiga, mencionó un beneficiado del albergue. Añadió que realizarán actividades constantes para esta población y continuarán con diferentes tipos de campaña para brindarles el apoyo que requieren.